Para amarte No necesito nada solo Y es difícil creer que no exista nada más este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dice que los años son salvos todavía se siente dolor Porque todo el tiempo me pase junto a ti Llevo te quiero, suigo dentro de mí Dame de aquí darle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver al cielo más profundo Junto a ti creo que amarte más el destino Con tus cantos se me sorprendió Desarrollaste mi sentido derrojando el fuego Con ti ya vaya a querer los cantos Desplegarse del cemento mis papás Para escapar los dos morados Pero olvidaste una fina discusión Porque yo no sé cómo vivir sin favor Y descubrí lo que significa mi rosa Y te enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a obras más adecuadas Y al reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta que perdoné tus equivocaciones Y conocí más de cien canciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que dejé sufrir lo que es amar 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 ¡Gracias!